Stranger Things 3 Bueno, al parecer empieza con Dustin Que vuelve de un campamento Si, el pibe ve como todos sus juguetes Empiezan a caminar flasheando Toy Story Pero esto tiene poca importancia Porque fue todo un truco mental Shady de Eleven Después vemos como todos siguen siendo amigos Al estilo Stand By Me Les pinta poner una radio antena Anda a saber para qué Y ahora vemos a Nancy y Jonathan Bien vestidos esperando para algo Esto me hace dudar Si es una entrevista de trabajo O terapia de pareja Después vemos a nuestro bully favorito Una porra de la puta madre Con unos Raigan Trabado Y tirando facha con el silbato de Rose en Titanic Billy, a cuantas minas te vas a levantar También parece que Hopper está teniendo suerte con las minas Pero la Joy no con los pibes Después vemos que los niños ya no son niños Pero Dustin y Will son los más afectados Parece que Stevie y Dustin cada vez se llegan mejor Podemos ver un centro comercial Una feria Un tipo con un arma Y una tormenta eléctrica que te va a hacer convulsionar Como la puta madre Parece que Eleven va a seguir teniendo pesadillas Y que Billy va a contraer una mancha negra de pirata del caribe al estilo Jack Sparrow Fuiste amigo Espero que puedas seguir tirando facha Ahora es cuando empieza lo bueno Porque los pibes Corren por el shopping Aparecen tipos que son atacados por un bicho Que parece Pikachu tirando impactruenos Y parece que los chicos van a enfrentar esta cosa Se va a festejar el día de la independencia Yankee Una feria de la concha de la lora Y vamos a ver ratas poseídos Pistolas, portales, disparos Más culo, más disparos, muertes, chape, choques y muchas cosas más Y lo que más me gusta de este trailer Es que no puede faltar la referencia a Star Wars Bueno, cosa que no te vas a poder olvidar Parece que todo esto va a suceder después de 6 meses de la temporada 2 También se muestra un virus Que no solo afecta a Billy Sino a más personas Podemos entender cuando se nos muestra Lo de un amigo puede cambiarlo todo Que un personaje importante va a morir Esperemos que no sea Steve Es que nos la vamos a pasar bien viendo la serie Bueno, esto fue todo por hoy Si te gustó el video Puedes ponerle me gusta Suscribirte a mi canal Y compartir el video Hasta la vista, baby